No, está perfecta. Ok. Listo, vamos a iniciar. 1, 3, 2, 1. ¿Se escucha? Hola, saludos para todos nuestros triunfadores. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, a todos los televidentes del canal TRO en todo el país. Muchísimas gracias por sus mensajes. Y a nuestros cibernautas, gracias por estar interactuando con nosotros en nuestras diferentes redes sociales. Hoy tengo la grata oportunidad de hablar con una paisana, santandereana ella, además súper talentosa y hermosísima mujer. Con nosotros, nada más y nada menos que Sandra Borges. Sandrita, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo va? Qué gusto estar aquí hoy contigo. Gracias por la invitación. De verdad que es muy chévere estar aquí con mis paisanos. Sí, qué bueno. Además que hoy eres un referente porque eres una de las caras más hermosas del canal RCN. Además, señorita Santander, ¿no? Año 2016, si no estoy mal. Sí, pero no pude ir a Cartagena. Fui al reinado de la ganadería, que ese pues terminé siendo reino nacional de la ganadería y representé a Colombia al año siguiente en el internacional. También obtuve la corona internacional de la ganadería para nuestro país, entonces sí. ¿Cómo llegaste al mundo de la televisión? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Siempre te gustó la televisión? Bueno, yo creo que tú te acuerdas que yo pues soy abogada, ¿no? Sí. Yo no, como que no estudié pronto esta carrera de comunicación social, periodismo, pero pues yo creo que ese es un sueño que de pronto todas las niñas o todas las mujeres tenemos de pronto de vernos en televisión nacional. Ese era más que todo un sueño de mi mamá, que siempre que veía a esas grandes presentadoras, decía, ay, tan rico, nena, verte allá. Y yo, ay, mami, no, eso es otra persona. Pero bueno, lo del mundo de los reinados y el modelaje fue lo que me abrió como las puertas y fue esa ventana para poder llegar a RCN. Sí. Aunque hiciste, me acuerdo mucho que la primer pantalla que te recibió fue esta, la del Canal Trono. Sí, sí, sí. Hice un programa muy lindo que recuerdo con mucho cariño que fue lo primero que hice y de verdad que lo amé. Era un programa que se llamaba Super Niños. Sí. No sé si te acuerdas que lo hicimos con niños muy talentosos. Con Jebrail Castro. Con Jebrail, exactamente. Yo no tenía ni idea. O sea, Jebrail fue como, no, mira, ven, vamos, dale, tú puedes. Lo hice, me encantó. Y ahí fue cuando, pues, me vieron y me dijeron, ven, ¿por qué no haces un casting aquí a RCN? Así fue, pues, medio de ese programa tan lindo que le tengo mucho cariño. Qué bueno. Y te dio un poquito de susto cuando te llegó la convocatoria para RCN. Muchísimo susto, ¿no? No, eso fue para mí totalmente nuevo. Pues, más gente, no tenía ni idea cómo le di un teleprompter, cómo hablar frente a una cámara. No, eso fue demasiado duro. Pero tuve personas muy lindas apoyándome, enseñándome. Pasé un fin de semana ahí, 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 como aprendiendo, pues, Laura Cuña. Estuvo súper, súper pendiente de mí, enseñándome cómo leer, mirá esto al otro. Santiago Giraldo, Juan Lozano, José Manuel. Bueno, todos ellos estuvieron muy pendientes de ese proceso de casting y así fue. Además que era la primera vez que salías de tu casa y te radicabas en Bogotá, ¿cierto? Sí, eso fue terrible. Eso fue terrible porque yo siempre he sido muy pegada a mis papás, a mi mamá sobre todo y nunca, pues, yo había estudiado en Bucaramanga, vivía con ellos. Y de un momento a otro fue como, me fui el viernes a hacer casting y el lunes, mami, no, no me tocó quedarme, no tenía ropa, no tenía nada. No, eso fue una cosa súper chistosa, pero, pues, la misma emoción y la felicidad de estar ahí, pues, me permitió ahí como que fuera muy rápido y me mandó todo, buscó apartamento. Y, bueno, ya llevo viviendo sola casi tres años. ¿Cómo fue esa felicidad? Porque obviamente eres una triunfadora, por eso agradecemos una vez más que nos hayas brindado este espacio a este podcast que se llama Triunfadores. ¿Cómo fue sentir que habías llegado a la televisión nacional? Además que muchísimas mujeres en Colombia se preparan para poder tener la oportunidad de llegar a los canales nacionales. ¿Tú llegaste y te quedaste de una vez? No, yo creo que esas cosas pasan por algo, como uno dice, ¿no? Las cosas de Dios y las cosas que son para uno, son para uno porque lo que te decía yo, no me lo imaginé. Fue algo que me llegó, algo muy bonito que le llegó en un momento de mi vida que no me lo esperaba. Me llaman un día a decirme, como, oye, ¿quieres hacer un casting para RSN? Y yo, pero, ¿qué? Bueno, pues sí. Porque imagínate, esas oportunidades, pues no se le dan a uno todos los días lo que tú dices. Son oportunidades que muchas mujeres esperan y se me dio a mí, pues tenía que aprovecharla. Obviamente me tocó estudiar un montón porque lo que te digo, no tenía ni idea de cómo leer un teleprompter, de cómo hacer las cosas bien. Y tome clases con personas expertas para presentar bien, para aprender a colocar la voz, expresión corporal, para leer un teleprompter, que todo, todo, todo tiene su forma de ser y tiene uno que saberlo hacer. Eso no es fácil como que llegar y ya, no, hay que aprenderlo y si no, yo lo hacía muy mal. Los primeros días, pero bueno, ya aprendí y ya he ido mejorando mucho. Todo en la vida es un proceso de aprendizaje, pero aparte de eso, la televisión también tiene un concepto muy interesante y es que no todas las personas generan ese enganche con los televidentes. Tú lograste hacerlo. Eso es innato o me imagino que en las capacitaciones que tuviste, ¿cómo lograste conectar con los televidentes? Porque fue muy rápido que Colombo te tomó cariño. Ay, es que eso fue muy chistoso porque pues yo no conocía esos términos, pero cuando Juan Lozano era el director de Noticias RCN en ese entonces, llegó el domingo, no, era un lunes festivo, y me dijo, bueno, Sandrita, empiezas mañana a las 7 de la noche en el noticiero Prime. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo así? Me dijo, mira, obviamente lo que tú dices, es un proceso, tienes que aprender, pero acá ninguna llega aprendida, acá todas llegan como tú y todas van cogiendo, aprendiendo hasta que consiguen lo suyo, ¿sí? Como su sello personal. Pero tú tienes algo muy importante, no se me olvidan esas palabras, me dijo, tú tienes ángel. Wow. Y eso no lo tiene cualquiera. Y yo, ¿qué es eso? Entonces me dice, no, pues que a ti te mira uno en la cámara y tú enamoras, tienes, registras muy bien, tienes ángel. Entonces, eso fue como lo que permitió que fuera yo la elegida. Pari, pari, pari. Tienes ángel, y tiene toda la razón Juan Lozano, porque mira que cuando yo te vi en el programa de televisión con Yebrail, yo pensaba que ya llevabas mucha más experiencia en el mundo audiovisual, porque coges muy rápido, y fue muy rápido que pudiste entrelazar las historias de los niños, y fue extraordinario. Y cuando te perdí el radar un poco, cuando volví a ver, prendí el teléfono, oye, ¿qué haces, Sandra? ¿Por qué es en RCN? ¿A qué horas sucedió esto? Y cuando te vi, o sea, te vi con una propiedad como si llevaras 10 años en el mundo de la televisión. ¿Cómo asumiste el miedo y cómo asumiste los nervios que normalmente produce hacer televisión nacional? No, un reto durísimo. Primero, el programa de los niños siento que tuvo una ventaja, porque me encantan los niños, y era un programa tan emotivo que tú, pues, como esos sentimientos salían a flote naturalmente, ¿sí? No había un guión, no había nada. Era llegar y hablar con los niños de la manera que yo lo hago. Entonces, bueno, de pronto ahí se me facilité un poco. Pero ya llegar, lo que tú dices, a Televisión Nacional, a mí las piernas me temblaban así. Yo decía, Dios mío, en qué momento me caigo. Me desmayo aquí enfrente de todo el mundo. Y los nervios son. Y bueno, eso nunca se pierde, ¿no? Yo salgo y dicen ya, tres, dos, uno, y los nerviositos se sienten. Pero al principio era una cosa terrible. Sí, exacto. El truco es muy, muy grande. ¿Se vive mucha competencia en el medio? ¿O tú tuviste la gran fortuna de tener esos ángeles acompañándote en tu proceso? Sí, siempre. Yo digo que siempre Dios pone angelitos ahí en mi camino. Y ha puesto personas muy lindas que me han ayudado y me han apoyado mucho. Porque pues lo que también tú dices es verdad, el proceso no es fácil. Pero mira que no, no ha pasado como eso. Que a veces dicen que hay competencia, envidia, celos. Como, no, ¿sabes qué no? Afortunadamente he dado con personas muy buenas en el medio, muy chéveres. Que al contrario de restar, suman. Entonces eso es muy bueno. Me ha parecido. Qué bueno. Y hay algo que muchas veces la gente de pronto no conoce. Pero Sandra Borges, que ustedes la ven en este canal nacional, que ustedes la ven con ese carisma extraordinario, que la están viendo hoy aquí en nuestro podcast, tuvo un proceso en la vida en donde Juan Lozano tenía razón. Tienes ángel. Y ese ángel te ha venido acompañando en el transcurso de toda tu vida porque tuviste un suceso de salud muy complejo, muy complejo, que lograste superar gracias a un milagro. Y eso de pronto la gente no lo entiende. Estuviste en coma, ¿cierto? Sí, sí, sí. Fue un momento, como tú dices, muy, muy grave de salud. Hace más o menos seis años. En el que sí, efectivamente, estuve en coma por varios días. Más o menos, un poco más de una semana. En el que los médicos no daban esperanzas ya por mí. Tenía yo 20 años, 21 años, estaba muy jovencita. Y imagínate el sufrimiento de mi familia, de mi mamá. Fue algo muy duro, que no nos esperábamos. Fue un momento muy complicado de salud, lo que tú dices. Bastante grave, pero bueno, estamos hablando de milagros. Efectivamente, un milagro de Dios fue lo que me salvó. Y lo que me tiene aquí, lo que me tiene en este lugar siendo feliz, imagínate. Y mira, definitivamente eres una triunfadora porque lograste superar ese proceso tan complejo que llegó producto de una cirugía estética que te querías hacer. Contémosle un poquito a la gente porque sé que tu historia va a poder llegar a muchas personas, que de pronto muchas jóvenes, muchas niñas, que de pronto desafortunadamente se dejan llevar por el tema de la vanidad y empiezan a buscar una cirugía. A través de una cirugía estética, tuviste ese problema de salud con una bacteria. Contemos un poquitico cómo fue ese proceso de tu vida. Así es, es un testimonio muy bonito que Dios me ha permitido contar y que le ha llegado a muchas personas. Espero que le siga llegando a mucha gente que lo necesite. Pero mira que no lo veo tanto por ese lado de las cirugías plásticas porque yo no juzgo esta práctica, esta actividad porque a veces son cosas que las mujeres quieren hacer para sentirse mejor con ellas mismas. ¿Y los hombres también? Sí, es algo que está bien desde que uno lo haga con cuidado. Que no se vaya a meter uno en un lugar ilegal, en cualquier garaje donde pueda perjudicar la vida. Pero es que lo mío fue tan personal, algo que yo pienso que me tocaba vivir a mí. Porque fue en una de las clínicas más importantes de Colombia, más seguras, con un médico también muy prestigioso, un médico totalmente seguro. O sea, era una cosa que tú dices, me pasa a mí. O sea, de 100 me tenía que pasar a mí porque me tenía que pasar. Era algo tal vez que yo tenía que vivir mi cirugía plástica. No era una cirugía riesgosa tampoco, era una mamoplástica que se supone que es de las cirugías menos riesgosas. Sí. Pero una bacteria. El problema fue una bacteria de quirófano la que entró. Esa bacteria que ahora en todas las clínicas que tú entras porque te partiste un brazo y una bacteria porque te hicieron una cirugía de un ojo, una bacteria. O sea, es algo como tan relativo que le puede pasar a cualquier persona, no por las cirugías clásicas. O sea, lo que tú dices, debemos amarnos y querernos como somos porque pues así estamos perfectas. Pero pues si uno se lo quiere hacer, hágalo con cuidado. Tenga cuidado con quien se lo hace. Pero pues una bacteria, una bacteria de quirófano, pero una bacteria muy, muy grave. Esa bacteria, los médicos decían, mata a la gente o si quedan vivos, quedan con problemas, con discapacidad. Exacto. Sin un brazo, sin una pierna. Una bacteria muy, muy, muy dura. Terrible. Tú saliste de la cirugía normal. ¿Cuándo fue que sentiste que estabas mal o cómo llegaste a la UCI? Sí, como a la semana, las mamás, que las mamás pues todos lo saben. Y mi mamá un día me dijo, mira, yo te veo como pálida, como rara. Y yo, no, mami, normal, esa es debilidad, pues normal de una cirugía. No, no, no vamos a que te queden. Y yo, bueno, yo me sentía bien. Ella fue la que me vio a mi rara. No sé qué vería. Llegamos a la clínica, me tomaron exámenes. Y en un momento me llegan los médicos y como con caras de preocupación, no, vamos a llevarte a cuidados intermedios para hacerte un sequeo, no sé qué, hay como una infección. Es una mentira, lleva para cuidados intensivos. O sea, fue como por no preocuparme. Luego me dame cuenta que los médicos le dijeron, usted no la trae, se queda con ella en la casa y en tres días se viene y muere en la casa. Era una infección ya que tenía los leucocitos supremamente altos. No sé por qué yo no lo estaba sintiendo porque no tenía fiebre, no tenía nada. O sea, era algo que no parecía tan grave. Ya después de eso yo no me acuerdo de nada. Ya yo entré en coma y ya cuando me desperté ya había pasado todo lo grave. Pero hay algo que me pareció, escuchando esa historia, que me pareció extremadamente difícil y desde acá también un saludo para tu madre que es una héroe extraordinaria. El momento en el que los médicos le piden a tu mamá que firme tu muerte. No lo puedo creer, Sandra. ¿Cómo fue ese proceso? Lo cuenta ella, lo cuenta ella porque yo no estaba ahí, yo estaba dormida en otro lado y ella cuenta que a los médicos le dicen, no, mira, señora Marta, firme aquí porque ya no hay nada que hacer. Ya ellos hice una junta médica en la que no la habrá más, ya llevan mil cirugías en las que entra aquí, entra aquí a ver si por acá está la bacteria, si por aquí la infección y nada, y nada, y nada. Cuando se nos ya firme acá porque ya no le vamos a hacer nada, entonces ya la desconectamos. O sea, para una mamá prácticamente llorar la muerte de su hija, pues eso ella dice que es lo más duro obviamente que ha habido. Yo no tenía ni idea ni idea de lo que pasaba, de lo que ella estaba sufriendo, pero sí, a ella le dijeron y le tocó firmar. Y el día que la llamé yo, a las seis de la mañana que fue el 13 de mayo, el día de la Virgen, ella estaba esperando y ellos lloraron porque dijeron, ya, es de la clínica, se murió. Y era yo. O sea, que la llamada decía como, hola mami, ¿cómo estás? El 13 de mayo a las seis de la mañana. O sea, me imagino que tu mamá pensó que esa llamada era para informarte que tú ya habías muerto. Sí, exactamente. No lo puedo creer. Imagínate el momento. ¿Cómo fue el milagro? Porque hay muchas personas que nos ven a esta hora que de pronto mucha gente por su proceso de trabajo del día a día se olvida de Dios. O uno tiene de pronto a Dios ahí como un ser normal, pero no lo interioriza, no tiene una conexión cercana con Dios. Tengo entendido que una persona le dijo a tu mamá que trabajara sobre el concepto de la aparición de la rosa mística. ¿Me puedes contar un poquito de eso? Sí, sí, sí. No, pues eso que dices es muy cierto. Uno a veces es católico o era mamisa, pero no entiende mucho como eso que hace Dios en nuestras vidas. Y a veces como lo siento yo que los milagros son como la forma en la que Dios le dice a uno que está ahí. Como vean, esto es verdad, crean. Nosotros éramos creyentes, pero por ejemplo no conocíamos la vocación de la rosa mística, que eso también fue lo curioso. Mi mamá venía soñando en esos días con una virgen que tenía unas rosas acá como en la mano, como en el pecho. Y le contó a una compañera del trabajo, le dijo, yo vengo soñando con una virgen, pero es una virgen que no conozco. Y ella le dijo, esta es la rosa mística, a San Bucaramanga hay un santuario de la rosa mística donde hubo una aparición y hace muchos milagros. ¿Por qué no vayan? O sea, ellos le oraban y todo un lado oraban por mí. Y entonces pues vayan, vayan que nada pierden. Entonces los papás que fueron para allá, Rosalvita, Rosalvita la persona encargada de ese santuario que también es una persona súper importante para nosotros y pues para ese proceso. Ellos llegaron allá, le contaron todo, hicieron el rosario, conocieron de la virgen de la rosa mística, que efectivamente, pues es una vocación milagrosa. Y Rosalvita, pues bueno, oró entre sus cosas y ella como que yo no sé, esas personas de pronto que dones tienen diferentes, unos dones especiales. Y ella en un momento, si a los dos le dice, papito, no lloren, no sufran más, que Dios tiene cosas grandes para su hija, la quiere mucho. Esto lo permitió que ella lo hiciera para que ella pues diera testimonio de él, de que él existe y de las cosas maravillosas que hace. Váyanse para la casa y mañana, ese fue el 12 de mayo, mañana 13 de mayo ustedes van a ver el milagro maravilloso de Dios. No te puedo creer. Pero a mí me parece que mis papás, increíbles, porque mi hija se está muriendo y una señora le dice a uno como vayanse aquí, como que ellos, pues, pues, ¿cómo crees tú? ¿Sí? No, 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 total, total. Total. Ellos fueron obviamente súper mal y en ese momento mamá dijo, yo sentí paz y algo de tranquilidad, pero igual es muy duro porque ya le han dicho a los médicos, no hay nada que hacer. Y el 3 de mayo es que te cuento que me despierto yo, me despierto yo en otro lugar, yo no era la camilla, la UCI donde estaba, era un lugar extraño, era como si me permitieran estar ahí, pero ver cosas que tal vez no eran chéveres, Yo era un lugar feo en el que me sentía mal, un lugar frío en el que veía personas extrañas. Yo no sabía qué era lo que estaba viendo, pero sentía que al lado estaban mis papás. Pero esa gente que estaba ahí no me podía ver. Entonces yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Dónde estoy? No tenía ni idea yo que estaba en la bus. En un momento se ilumina, se ilumina como todo el lugar y aparece esta mujer linda, jovencita, con tres rosas en la mano, me sonríe y se va. Y yo quedo sentada en la bus donde estaba yo. ¿Por qué? No te lo puedo creer. Pero perfecta. Mis glucositos que estaban en no sé cuántos mil, habían bajado, estaban en 17 mil, ya estaban 15 mil, no sé cuánto, se había bajado la infección y yo estaba como, pero ¿dónde estoy? Déjame llamar a mi mamá, la enfermera, la enfermera miraba con ojos como de qué es esto. Llamé a mi mamá, mami, ya dijo, no te vas a acordar el número, pues lo manté normal. Llamé mami y tal cosa, mi mamá, pues ni me habló, casi se muere. Me dijeron, era yo, ella esperando la noticia de que se murió y era yo la que la estaba llamando, decíndole mami, ¿cómo vas, ven? Pero lo más chistoso es que lo más de las dos más chéverees es que el médico, un médico de tejidos blandos, que fue como el que estuvo también en ese proceso, y un cirujano plástico que se llama Eduard Barrera, que también, ángeles, de ellos dos, en todo mi proceso de recuperación, llegó y me dijeron, ¿me cambiaron mi paciente? ¿Dónde está? Ah, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Cómo sí? Y me decía, sí, 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 no, no, es que a nosotros nos dijeron, no, no la abran más, no la molesten más, pero a mí algo me dijo, ábrala, y yo, como si que algo le digo, ábrala. Y yo, sí, ellos, los necos, tú sabes que yo soy la ciencia y más que otras cosas. Y me dijo, pues Dios, quién más, y yo, pero cómo así, a él algo le dijo que la abriera, que mirara, a ver, él me hizo una laparoscopia, me hizo una camarita por el ombligo, y vio que tenía una peritonitis que me había hecho la bacteria, que era lo que me estaba matando. ¡Wow! Al ver eso, pues sacó, abrió, y ahí fue que ya él encontró ese foco de infección que había tan tenado. Pero espérame, espérame, espérame un segundo que esto está de película. Hola, tú ya estabas en la UCI, básicamente ya tu mamá había firmado la autorización. A este médico Dios le habla, porque tengo entendido que llegó un momento en donde dijeron, ya no la maltraten más, ya dejenla que ella muera, tranquila. ¿El médico por encima de esa decisión te interviene por última vez? Sí, exacto. ¿El doctor Barrera? No, él se llama Miguel Iván Rodríguez, el de tejidos blandos. Ok. Y hoy no lo puedo creer, o sea, Dios lo toma a él y le dice, tú eres el ángel que necesito para sacar a Sandra del problema en el que está. Sí, exactamente. Y ya, imagínate, entonces al otro día me despierto yo, pero yo decía, yo estoy loca. Llegaba mi hermana y yo no le contaba a nadie, porque yo decía, ¿qué me va a creer a mí? Que yo vi una mujer, una señora que vino acá y que yo decía, no, estoy loca. Yo vi una hermana, me van a llevar por allá al manicomio. Y yo no le contaba a nadie. Yo decía a mi hermana, miren Juliana, si allá atrás hay una discoteca por ahí, o hay cosas raras, o venden, no sé, mi hermana me dirá, a mí me dice, acá no hay ni ventanas. ¿Por qué? Yo no tenía ni idea, yo no estaba, yo era con una locura así. Luego me cuenta mi mamá, pues esto de que ella soñó lo de la rosa mística, y la rosa mística pues fue la que yo vi, la vida que yo vi en el momento que me desperté, sin tener ni idea de lo que había pasado antes. Oh, Dios, qué historia y qué testimonio de vida, definitivamente. Pues básicamente lo que uno considera y piensa es que Dios tiene un propósito contigo muy grande, y me imagino que mucha gente te lo ha dicho. ¿Has sentido eso? Pues es que mira que cuando fui a visitar a Rosalita, ya me dijo, Andrita, es que Dios y la Virgen tienen cosas para ti muy grandes, y mucha gente va a poder escuchar ese testimonio por esa misma razón. Y yo, bueno, pues yo lo tomé así, y yo dije, obviamente, yo lo voy a contar donde sea, porque pues Dios me salvó la vida, es un testimonio hermoso. Y mucha gente me escriba, lo más lindo que me parece es que la gente me escribe por redes sociales, oye, vi, mira, gracias, estaba alejada de Dios, Dios me ayudó. De verdad sentir que hago, pues que el testimonio hace cosas en la vida de las personas, es súper, súper lindo para mí. Pero bueno, ella me dijo, mira que van a ver cosas grandes. Y luego el día que me llaman, a mí me llaman y me dicen, ¿cómo es que queremos que hagas un casting? Y a mí se me vinieron esas palabras en la cabeza. Y yo dije, ¿será? Esas son las cosas que tiene Dios para mí. Y sí. ¿Has pensado de pronto en entrar en el mundo de las conferencias, de ser speaker, de utilizar ese testimonio tan fuerte que tienes de vida? Porque lo que tú nos contabas al principio, no todas las personas que adquieren una bacteria hoy están vivos para contar esa historia. ¿Has de pronto pensado que tu testimonio de vida puede inspirar a muchas más personas a acercarse a Dios, que es lo más importante? Sí, no, total, totalmente. Yo siento que ya, de hecho ya, con esas conversaciones que tengo de pronto contigo o en la sala de Laura Cunha, que también se hizo como viral en redes sociales, Mate, solo con estas cosas, y le han llegado a muchas personas. Yo siento que sí, obviamente tendría que prepararlo, porque pues eso ya es diferente, ¿no? Es otro proceso diferente lo que tú dices, pero sí me gustaría. Siento que si entre más personas llegara mi historia y mi testimonio, pues sería lo mejor. Qué bueno. Estamos entrando ya a la recta final de nuestro podcast, y quiero preguntarte, ¿cuál es tu próximo sueño? ¿En qué sueñas cuando tú dices, wow, me voy a proyectar cinco años adelante en mi vida, diez años? ¿Cómo te ves, Andrita? Ay, como empresaria, quiero decir, como empresaria, me veo yo, sí, estoy ahí como soñándolo, pensándolo, planeándolo, pues con mi nombre, con mi familia, tener, no sé, una empresa que le traiga cosas buenas a la economía de Santander, sobre todo, entonces, eso es como lo que estoy pensando, así como a corto plazo. Se pone bueno esto, ya has pensado de pronto, emprender en qué, zapatos, calzado, marroquinería, moda, cosmético. He pensado en muchas cosas, digamos en el turismo me gustaría mucho, y también en la moda. Ok. Estoy pensando ahí, creando ideas, saber qué fluye, qué pega. ¿Cómo es un día de una presentadora de televisión de un canal nacional? ¿A qué horas tienes que estar despierta? Más o menos, ¿cómo es un día tuyo? Bueno, mi día empieza muy temprano, pero es muy chévere. Yo me levanto a las tres y media de la mañana, llego allá a las cuatro y diez, más o menos. A esa hora, pues, empieza todo ese proceso de maquillaje, de vestuario a las cinco de la mañana, grabo titulares para noticias. Obviamente me tengo que acostar temprano a la noche, porque esa madrugadita de las tres y media es dura. Pero cuando uno hace lo que lo hace feliz, como que se pasa bien y se disfruta y no se siente tanto. Entonces ahí, pues, ya espero mis pasos en el noticiero, leo, estudio, redacto mis cines, mis notas. Ya, bueno, salgo al aire, en vivo la cosa. Luego sigue otro programa que se llama Mañana Express. Sí. Ya es de opinión, no es tan, no tan, tan, tan como serio. Tan rígido. Sí. Y ahí, pues, opinamos, hablamos de cosas, tendencias, cosas virales, noticias, entretenimiento. Bueno, es súper divertido, muy chévere. Y ya, de resto es normal. Ya después mi turno acaba a mediodía y ya llego a mi casa a hacer mis cosas personales, ir al gimnasio. Qué bueno. Sandrita, ¿qué mensaje para terminar le puedes dar a todas las mujeres que sueñan con llegar a la pantalla grande o que sueñan con ser empresarias? ¿Cuál sería ese mensaje para ellas? Que sigan soñando porque de verdad que los sueños se cumplen. Es muy importante tener metas y creérselas y quererlas y visualizarlas porque de verdad que los sueños se cumplen y además empezar a trabajar por ellos, no quedarse como, ah, ¿será que sí, será que no? No, mañana, no. No, si tienen un sueño, una meta, de verdad, lúchenla porque sí se cumple. Sandrita, muchas gracias. De verdad que fue un placer conversar contigo en este podcast. Eres una triunfadora absoluta y de verdad que tu testimonio de vida es un testimonio que estoy seguro que va a enriquecer a muchas personas que van a ver este podcast a través de nuestras redes sociales y por supuesto también a través de nuestra pantalla del canal TRO. Gracias por tu tiempo. A ti, muchas gracias. A ti por la invitación. Qué bueno volver a verte y conversar sobre estos temas tan bonitos que espero que sí le lleguen a muchas personas. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo gigante. Y recuerden ustedes que también pueden seguir ese podcast en mis redes sociales, arroba soy Giovannotti, en Instagram, Facebook y YouTube. La próxima semana, otro podcast con otra historia de vida aquí en Triunfadores. Sandrita, gracias. ¿Te puedo pedir un favor? Claro, cuéntame. Vamos a quedar ahí en pantalla. ¿Nos puedes grabar el promocional? Hola, soy Sandra Bohorquez. Los invito para que no se pierdan mi podcast con Giovannotti, Triunfadores y lo que tú quieras decir. Ok. Listo. Va. Hola, hola a todos. Yo soy Sandra Bohorquez y los invito a que no se pierdan mi podcast con Giovannotti muy pronto para que les guste esta historia tan linda de vida. Espero les llegue a todos, así que no se la pierdan. Listo, súper. Sandrita, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Gracias por esperarnos, un abrazo. Dios te bendiga, chao. Chao, amén.